Desde 1995, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha logrado valiosos y exitosos resultados traducidos en la visibilidad constante y efectiva ejecución de estrategias relacionadas con las actividades de control y vigilancia para prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres. Durante los años 2016 y 2017, el Área Metropolitana, en un trabajo articulado con Corantioquia, Cornare, Corpo Urabá, Universidad CES, ha recibido de manera voluntaria y a través de incautaciones 12.103 especies de fauna silvestre, de las cuales se han reubicado y liberado 6.685. Los animales más recuperados son loras, guacamayas, pericos, tortugas, monos cariblancos, mono abullador, zarigüeyas, ardillas, cusumbos y perros de monte. Las especies recuperadas entran a una red de tratamiento que comienza con una atención y valoración en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre llamado CAP, donde se les hace un chequeo médico veterinario y exámenes clínicos necesarios. Luego entran a disfrutar de buenos espacios adecuados para su especie. Los animales inician un proceso de readaptación, acompañados de profesionales quienes observan sus comportamientos silvestres, para luego devolverlos a su hábitat natural. El 80% de los animales que son recuperados por el área metropolitana del Valle de Aburrá han sido por entregas voluntarias y es de Medellín de donde se recupera más fauna silvestre. Esta gestión de reubicación o liberación de los individuos recuperados por el área metropolitana del Valle de Aburrá es exitosa gracias al trabajo articulado con Coronare, Corantioquia y los 10 municipios de la región metropolitana. Recuerde que la extracción, movilización, comercialización, transformación y tenencia ilegal de fauna silvestre puede conllevar a un proceso penal entre 2 a 8 años de prisión y un proceso sancionatorio por parte de la autoridad ambiental. Nuestra casa nunca será su hogar. Déjalos vivir en libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!